¿Tú criticas cuando sale un juego que no se parezca al trailer? Desayunemos con eso. Sabéis que se ha puesto muy de moda últimamente el comparar los lanzamientos finales con los trailers y que gracias a eso hemos entendido un concepto técnico, no te diría de videojuegos, sino casi de marketing interno, que es el Vertical Slice, que es aquellos... vamos a hacer un trocito muy pequeñito del juego, poniéndolo a tope para ver si esto gusta, si interesa, buscar inversores, enseñárselo a la directiva para ver si le aprueban el proyecto, etc. Y que muchas veces, pues eso, no es representativo del producto final del juego porque incluso en algunos momentos ni siquiera usa el motor del juego. Entonces, me ha parecido muy curioso que con las comparativas que se suelen hacer, ha salido la del nuevo Zelda, la del Breath of the Wild, y en mi opinión, se ve mejor ahora que entonces. He estado viendo el vídeo de Gamesplain, que es el que da pie a este vídeo de hoy, y que os enlazaré al final, por cierto, y yo creo que se ve mejor lo que tenemos al final que lo que se hizo en su día a nivel de acabados, de diseño, hasta las formas de los caminos, hasta la forma que tienen los bosques, no sé, todo me parece muchísimo mejor acabado, trabajado, interesante, y es una cosa que tengo la sensación que suele pasar mucho con Nintendo, que del trailer de anuncio hasta el producto final, lo que hace es mejorar, es como si te enseñaran la versión que están realmente en serio poniéndose con ella, y cuando sale al mercado, es eso mejorado porque es lo que han cogido de base, no están enseñando otra cosa, no están enseñando un concepto ni nada parecido. Es la sensación que tengo, y yo si tenéis otra, pues comentadla aquí abajo. Y claro, lo comparas con otras compañías como Ubisoft, donde estamos muy acostumbrados a hablar del famoso Downgrade, pero que en realidad es, os hemos enseñado un trailer de una especie de prueba técnica del juego, pero que no era el juego en sí, porque lo estamos desarrollando aparte, o esto lo hicimos antes de que nos aprobaran, o vete a saber qué, o cosas que han ido añadiendo, 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 esto gusta, esto gusta, ya veremos cómo terminamos de implementarlo, y al final tienen que retirarlo porque no termina de funcionar, o porque no es divertido, o porque pesa algo. Y claro, en este aspecto, Nintendo lo hace bien, pero por el otro lado, también quiero hacer de aquí de abogado del diablo. Pero, los trailers de los videojuegos, al igual que de las de las películas, porque las películas hay trailers en los que salen escenas eliminadas, y eso me iba a pasar con Transporter, yo fui a ver Transporter al cine por una escena que salió en el trailer, y que eliminaron de la película final, y ¡pah! Me dio mucha rabia, pero bueno. Pero, no me di cuenta hasta que acabó la peli, de hecho, por el mismo motivo que os voy a explicar ahora, los trailers están para transmitiros qué sensación vais a tener con el juego. Es una de las cosas que hago yo con los análisis de videojuego, ¿no? O sea, mi objetivo cuando os analizo un juego es que entendáis qué vais a sentir con el juego, porque los juegos son sensaciones, son emociones, aunque sean juegos de acción, son un ímpetu, un estado mental, un estado de diversión que te aportan, y eso es lo que tiene que llegar a transmitir el trailer. Por eso, y también porque soy muy despistado y me olvido a la media hora de lo que acabo de ver, no suelo darle mucha importancia a que el trailer y la versión final no se parezcan mucho, de hecho, porque no me suelo acordar de cómo era el trailer. Me acuerdo... Bueno, sí, va por una calle, no me acuerdo de la calle exacta, no me acuerdo de las sombras exactas, luego veo la calle y digo, ¡ah! Mira cómo era el trailer, pero ya está, así funciona mi cerebro podrido. Pero en este aspecto, quiero hacer de abogado del diablo, es decir, los trailers están para aportaros sensaciones, luego estaremos si esas sensaciones llegan a ser bien llevadas a cabo o no, porque si luego el juego es aburrido, pues es aburrido y es un mal juego, y punto. Pero claro, luego tenemos a Nintendo que como va a su puta bola y hace sus cosas, y hace su concepto de juego, y si gusta lo aprueban, entonces lo convierten en un juego, y me gusta mucho, porque es como una evolución. Eso pasaba, por ejemplo, cuando estaba esperando que saliera al mercado la Nintendo 64, y veía fotos del Super Mario 64, y me parecía una pasada, y cuando tuve la consola y me puse el juego, y empecé a jugarlo, y me parecía maravilloso, y me volvía loco ahí con los gráficos que tenía, la animación, me parecía aquello brutal. Y lo típico, que cuando ya tienes el juego muy petado, y empiezas a volver a ver el material que te había hipeado, que te había metido toda esa expectación, dices, oye, que esto es una beta, tiene gráficos peores, pero no me había ni fijado, cuando vi esta foto de gráficos peores, me parecían la polla, y no me he dado cuenta que el producto final es mucho mejor, acabado y con mucho mejores gráficos. Nintendo, no sé qué tienes, que a veces me... Todavía, hoy día, con todas las críticas que se pueden llegar a hacer a Nintendo, a veces me sorprenden de esta manera, no sé. Comentad vosotros qué os parece este tema de los trailers, que sí, que no, que son mejores, son peores, el downgrade, no les suele dar mucha importancia al downgrade, porque realmente no me ha llegado a afectar que un juego... O sea, si al final el juego me ha gustado, el downgrade ni me he dado cuenta que existía, no sé yo, no soy una putilla gráfica, eso también hay que decirlo, así que eso también puede influir, pero opinar, ¿a vosotros es un problema? ¿Hace que el juego lo disfrutéis menos si creéis que se ve peor que el trailer que os lo vendió? Pero, comenzadlo aquí abajo, pero con cuidado, porque es un tema polémico, y ya sabéis que este canal es el canal del buen rollo, y bueno, veamos, veamos que... Dadme otros nuevos puntos de vista, porque ya digo, a mí no me había parado a pensarlo, hasta que me he puesto a comparar este vídeo, bueno, he visto el vídeo de Gamesplain, que comparaba el anuncio con el juego final, y he dicho, wow, pues se ve mejor ahora.